¿Sabías que luego de 14 años podemos seguir haciendo la habitación de Henry Spencer gracias a tus aportes? Suscríbete al Patreon y apega con el código QR y compra el merchandising oficial de la habitación al inbox de Facebook e Instagram. ¿Te puedo subir un poquito la mascarilla? Un poquitito más, perfecto. ¿Conoces a Joaquín? Sí. Lo que pasa es que me he entrevistado como dos veces la vez pasada. ¿En Perú 21? Sí. Ah, ¿la anterior de este...? En la anterior campaña. Buenazo. Por eso le digo, has pasado de entrevistadora a entrevistado. Bueno, siéntate, ¿debajo de qué? ¿Debajo de qué? O sea, hace un rato lo puse en mi rodilla nomás. ¿Se vea mal o no? ¿Cómo estás? Yo tengo que mirarte a ti... Me mira... Ay, espérame, falta... ¿Qué pasó? ¿Quieres ponerte algo? Sí, claro, mi pañuelo. Buenazo. No. Nosotros estábamos buscando la casa. Ah, pero le dije a Margie que es la dirección referente a donde estamos ahorita. En la agenda del día Sí, claro El audio Pero eso no es a gusto Fácil y excel Empezamos, tío Ahí es Ya estamos, ¿ah? Te cuento que quiero hacer Me interesa mucho el tema trans Por lo siguiente Siento que hay mucha gente que no lo comprende Siento que hay gente que no quiere entender Y las cosas que usualmente no comprendemos O no queremos entender, las rechazamos Y creo que si hay una conversación amigable Amable, entendimiento De ver más o menos de qué va el tema La gente puede entender un poco más O al menos conocer y puede decir Ah, no tengo que estar en contra De algo ni de alguien Entonces por ahí va Lo primero Para empezar así Tú estudiaste Derecho Yo soy egresada Egresada Y sé que no has podido sacar tu bachiller Eso me parece una cosa de loco Condeloso Cuéntame, ¿por qué no has podido sacar tu bachiller? Porque la universidad quería que yo O me cambie el nombre en el DNI O me corto el cabello O me vuelvo a decir como antes ¿Solo para procesar el...? Solo para procesar mi bachiller Y lo curioso es que yo He presentado mis documentos Y mis requisitos Al mismo tiempo Que todos mis compañeros de aula Porque nosotros quisimos Sacar nuestro bachiller Rápido Y después de terminar nuestras clases Graduarnos con nuestro bachiller Entonces todos tramitamos El bachiller al mismo tiempo Pagamos nuestros Nuestros derechos a tramitación Contamos con todos los requisitos Yo siempre he sido una alumna destacada Nunca he jalado un curso Entonces no hay otra explicación Y hay un Hay una resolución de la universidad Que dice textualmente Que me corta el cabello ¿Cómo una universidad me puede pedir ese tipo de cosas? ¿Y eso cómo lo tomas? ¿Cómo es un acto de discriminación? ¿De ignorancia? ¿Qué es lo que sientes? ¿Tú qué es? Yo creo que es algo recontra negativo Y si no es discriminación Yo no sé qué es No sé tú que lo ves desde afuera No sé cómo lo califiques Es una mezcla de todo, ¿no? La gente que no entiende Y no quiere entender Claro, pero ojo No estamos hablando de gente Que no tiene educación Yo sé Eso es lo peor Estamos hablando de gente Que está dirigiendo una universidad Que posiblemente tenga maestría Que por ahí tiene diplomados o doctorados Entonces Ahí me parece que ya no es un tema de educación O de ignorancia Creo que ahí ya es un tema De De discriminar O de rechazar simplemente a las personas ¿No? O de poner limitaciones y obstáculos Porque por ejemplo Yo soy del campo Y la gente en el campo me dice a Ela Ellos no han necesitado recibir un curso de género Ni irse a un diplomado sobre identidad de género Para respetar quién soy Esa es prueba que Sí, la educación tiene mucho que ver Pero también las ganas de respetar Las ganas de actuar con empatía De movilizarte por el mundo En igualdad Ahora ¿Cómo definirías lo que es una mujer trans? Yo creo que Para definir a una mujer trans Tenemos que entender primero ¿Qué es una persona trans? ¿Qué es una persona trans? Una persona trans es aquella Cuya identidad de género Es distinta al sexo asignado al nacer Porque las personas no valemos por lo que tenemos entre las piernas Sino por lo que hacemos Por cómo sentimos Por cómo nos movemos por el mundo Y las personas trans son eso Son personas Para empezar Que viven de acuerdo a lo que tienen aquí Y a lo que tienen aquí No a lo que tienen entre las piernas O sea que una persona nace Un niño, un adolescente No se siente identificado con el sexo De sus genitales, digamos ¿Es eso? Bueno, yo cuando estaba pequeña En mi niñez Siempre fui distinta Y siempre fui diferente Yo recuerdo muchísimo Que cuando estaba en inicial Me iba a los baños con las niñas Y la profesora me decía No, no puedo hacer eso Porque los niños tienen que ir al baño de tal Y tienen que jugar a eso Y yo O sea, no es que yo tenga una lista Y diga Hoy día quiero Joder a la profesora Molestar a no sé quién O este No, era algo que me brotaba Que no Que no terminaba yo Planificándolo Sino en realidad Era algo que nacía de mí Que no buscaba Y siempre fui distinta Siempre fui diferente Desde mi niñez Yo siempre supe que Que quebraba las reglas Porque siempre me decían No puedes hacer esto Está muy mal Y conforme fui creciendo Las niñas que jugaban conmigo en el jardín Y que jugaban sin apartarme Fueron ejerciendo violencia De manera gradual Conmigo, ¿no? En la escuela he sufrido Mucho bullying transfóbico He tenido que aguantarme el orine Para dejar de ir a los baños Y no tener que ser víctima De abuso sexual Porque cada vez que iba A los baños escolares Pasaba por ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en ese contexto Yo creo que Desde mi experiencia Las personas trans O la identidad de género Es algo que se descubre Yo lo descubrí A una muy corta edad No te estoy hablando De tres, cuatro años Y incluso Sin saber que existía Un término trans Porque cuando yo era niña Yo sabía que era distinta Sabía que era diferente Todo el mundo me decía Oye, cuida cómo caminas Tienes que caminar así Tienes que reírte así No puedes hacer esto Pero Yo sabía que era distinta Que era diferente Yo recién en la universidad Descubrí que había un término Para poder nombrar quién soy ¿Cómo definirás la transfobia? Como el rechazo A las personas trans Y acciones Para poder ponernos obstáculos Y limitaciones en el camino Algunos se basan O justifican su transfobia En las leyes Otros en la Biblia Pero el transfondo Es eminentemente sexista Machista Y sobre todo Cis heteropatriarcal Sobre todo Te voy a quitar la mascarilla Disculpa, no Hablé con un amigo Que quiero mucho Que se llama Alberto Castro Que te ha hecho un videoclip Ay, sí Y me dijo Para entender y aprender todo Me dijo Su tiempo de vida De las mujeres trans Es muy corto Porque El sistema de salud No las quiere atender O las matan Esto es tan crudo Como me dijo él En América Latina La esperanza de vida De las personas trans Es de 35 años Pero en Perú Eso se reduce Por ejemplo En Argentina La esperanza de vida Ha subido un poquito ¿Por qué? Porque hay leyes Que garantizan Los derechos De las personas trans Porque las personas allá Pueden cambiar Sus DNIs Y adecuarlos A su identidad De manera rápida Segura Gratuita Y eso hace Que la situación De discriminación Violencia Y transfobia Si las personas trans Se reduzcan Hay ánimos De poder Acabar Con el bullying transfóbico En las escuelas Aquí Es todo lo contrario Aquí las personas trans No podemos Acceder a un cambio Rápido Seguro Gratuito De nuestros datos En el DNI Porque es sumamente costoso Y cuando hablo de costoso No me refiero solamente a esto Sino también a esto Es costoso anímicamente Tener que recorrer Los pasillos Del poder judicial A veces Por más de 10 años Y no siempre Los jueces Han recibido Formación Con enfoque de género No siempre los jueces Dictan A favor de nuestras vidas Por eso es que en el Perú La esperanza de vida De las personas trans Se reduce Alrededor del 30% Del 30 años Esto porque No hay mecanismos Para poder garantizar El goce pleno En nuestros derechos Lo que yo viví En la escuela Que te comenté Hace un momento Es posiblemente Lo que vivió La mayoría De las personas trans En este país Y en muchas partes del mundo Ese bullying transfóbico Del que he sido Sujeto yo Lo es muchas personas trans Por eso es necesaria Una ley integral trans Para garantizar Derechos fundamentales Como la educación Como la salud Como el trabajo Eso es lo que estoy ¿Qué es lo que tú estás proponiendo? Dame un ratito El tema del DNI Se visibilizó mucho En la primera cuarentena Cuando mujeres trans Salían a la calle En los días ¿Te acuerdas? Este plan loco De tal día Salen comerciales Salen mujeres Salían mujeres trans Y eran abordadas Por la policía Y que no las identificaban Como mujeres ¿Cómo se dice? En su nombre legal En su identidad legal ¿Cuál es el concepto Para eso? ¿Cómo te refieres Al nombre que aparece En tu DNI? ¿Tu identidad legal? Yo creo que son datos ¿No? Datos ¿Eso es una realidad También? Cuando Por ejemplo Lo que pasa es que La mayoría De nuestros políticos Toman decisiones estatales Basados en sus entornos O en sus burbujas Esa norma O esa medida Que se dio Dentro del COI Para separar las salidas Entre hombres y mujeres Hubiera sido genial Si viviéramos en un país En el que Quienes viven Bajo un mismo techo Comparten las tareas De cuidado En el que Se respete a las personas Sin importar Cómo sientan O cómo amen Pero lamentablemente El país No está En ese momento Ahorita Y hay que trabajar Para que llegue Para que tengamos Una sociedad con igualdad Entonces En este contexto Ha sido una medida Equivocada Más Cuando El ejecutivo En ese caso Vizcarra Involucrado en temas De corrupción No se preocupó Previamente Por empujar Un plan Público Para poder garantizar Las tareas compartidas Y de cuidado De manera colectiva Y quienes Se tienen que encargar De esto En su mayoría De casos Son las mujeres Por eso las mujeres Salieron a las calles El día que les tocaba Y llenaron los mercados Porque lamentablemente Los hombres No se ocupan De las tareas de cuidado ¿Y qué pasó Con relación A las personas trans Que fuimos sometidas A humillación A violencia A discriminación Nos grabaron Solamente para reírse Para hacer la Hay varios videos ¿Cierto? Hay varios videos Que prueban Este tipo de situaciones ¿Por qué? Porque el Estado No se preocupó Por implementar Una política Integral Para poder acabar Con las situaciones De discriminación Y violencia Por orientación sexual E identidad de género Por eso es momento De poder poner Por encima Cada una De estas políticas públicas Para luchar contra La violencia de género Que es lo que proponemos Juntos por el Perú Ahora ya La ley de identidad de género Ha sido aprobada En su predictamen ¿Cierto? Y esto permite A que el DNI Tenga Tus datos reales Aún El predictamen Tiene que pasar A pleno De aprobarse En pleno Tiene que todavía El gobierno Pasarlo Y elevarlo Para una promulgación Y recién Podrá tener Efectividad Sin embargo Yo no le tengo Confianza A este congreso El anterior También nos mostró La indiferencia Con las personas trans Por eso creo Que es necesario Que articulemos Entre quienes Sostenemos Una agenda Por la igualdad Habrá muchísimas Diferencias Entre distintos partidos Y candidatos Y candidatas Pero creo que Hay cosas en común Sobre las que Tenemos que avanzar Y una de estas cosas Es acabar Con la violencia De género Acabar Con todo tipo De discriminación Por orientación sexual Por identidad de género Pero también Para acabar Con el racismo Con el clasismo Y con todas esas taras Que deberían Pertenecer al pasado No sé Es momento De poder Entrelazar nuestras voces Y tú vas mucho más allá Propones una ley Transgénero Integral Que abarca Trabajo y salud Cuéntame esto Por favor Yo creo que es necesario Dejar de claro Que la lucha Por la identidad De las personas trans Es tan solo La punta del iceberg Porque debajo De toda Esa 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 parte visible Hay otras Las violencias Estructurales Relacionadas A la discriminación A la violencia A la transfobia De la que son víctimas Las personas trans Como por ejemplo El ser expulsada Y espectorada Del sistema educativo O expulsada Y espectorada Del sistema laboral Que tengamos que realizar Los trabajos más precarizados Te has preguntado ¿Por qué la mayoría De las personas trans Se dedica a la prostitución? ¿Tú ejerciste la prostitución? En algún momento Claro que sí Eso es real Porque ¿Qué pasa si una mujer trans Va a buscar trabajo? Bueno yo A un trabajo formal Digamos Cuando empecé a transicionar Me votaron del bufet En el que yo trabajaba El estudio jurídico En el que yo laboraba Comencé a buscar trabajos En restaurantes En hoteles En las agroexplotadoras Cuando empezaste a transicionar ¿Te votaron de la chamba Que tenías en ese momento? Me votaron del trabajo ¿Bajo qué excusa? Bajo la excusa De que El ejercicio del derecho Y la abogacía Es para personas Que tienen Una buena moral Y en la cabeza De quienes Trabajaban en ese estudio jurídico Yo era alguien inmoral Por expresar Quién soy por dentro ¿Buscaste trabajo luego de eso? Busqué trabajo Como no te imaginas En muchos lugares ¿Qué te decían? En algunos lugares Solo me cerraban las puertas En la cara En otros lugares Me contrataban Y terminaban Pagándome menos O echándome culpa La culpa de De algún error En el funcionamiento De las De las actividades Pero siempre O me votaban Pagándome menos O sin pagarme Era como El común denominador De todos los trabajos En los que he estado Así que Después de Buscar tanto trabajo Tuve que ejercer La prostitución En algún momento De mi vida Apenas pude Lo dejé Pero entiendo Perfectamente La dificultad Y los riesgos Que implican Tener que realizar Una de las labores Más precarizadas Pero que es también Una de las principales Fuentes de ingreso De las personas trans En ese contexto Necesitamos Espacios Libres Espacios educativos Libres de violencia Por eso A través de esta ley Integral trans Yo lo que propongo Es garantizar El derecho fundamental A la educación De las personas trans ¿Cómo? A través de medidas Que nos ayuden A frenar El bullying Muchas gracias Corazón Muchas gracias Que nos ayuden Que nos ayuden A frenar El bullying transfóbico En las escuelas Y además De un sistema De monitoreo Para poder garantizar Capacitación Sobre identidad De género A docentes A padres de familia Y a promotores comunitarios ¿Por qué? Porque creemos Que es necesario También involucrar A los padres de familia Y a la ciudadanía En general Que es necesario Entender Que esta norma No busca Atacar a ninguna familia Todo lo contrario Busca también Proteger a nuestras familias Yo tengo madre Las personas trans Tenemos familia Las personas LGTBI Tenemos un entorno familiar Que se ve afectado Por la homo Lesbovi Transfobia Que se ve afectado Por el machismo Pero esto no es lo único Que queremos Abordar Desde la ley integral trans Además del derecho fundamental A la educación Queremos garantizar Buscar garantizar El derecho fundamental Salud A la salud De las personas trans ¿Cómo? A través de un protocolo De atención en salud Para personas trans Y un sistema De monitoreo Y capacitación Para profesionales De la salud ¿Por qué? Porque hay estudios Que nos demuestran La cantidad De abuso Que se comete Con las personas trans Que van a establecimientos De salud Que no quieren atender No solamente No les quieren atender Sino en realidad Hay una serie de tratos Horribles Que ha documentado La calidad de la heredia Que ha documentado Féminas Y creo que es momento De poder frenar Ese tipo de situación Pero digamos No sea que hay un trato feo En esa situación ¿Existe realmente casos Que no quieren atenderlos Por el DNI? Varios ¿Y eso pone en riesgo La vida de la persona Que está buscando ayuda? Claro que sí ¿Y puede morir? Hay varias personas Que han muerto Varias personas trans Que han muerto Te pongo un ejemplo Concreto Hay una compañera Que trabajaba En el centro Pero era del equipo La mayoría De las personas trans Migra por salvar sus vidas ¿No? Y la mayoría De las personas trans Que trabajan en Inclán En Cepita Y en Colmena Donde acabamos de hacer Un recorrido El día de antes de ayer Está expuesta A situaciones De prostitución De trata En las noches Eso Normalmente Afecta Nuestro sistema respiratorio Las mujeres Mueren de anemia Tienen problemas De agua En los pulmones Y ella A la que me refiero Fue Hacerse ver A un establecimiento De salud Ahí a las 2 de mayo Creo que está cerquita Y No solamente No la quisieron atender Sino en realidad La empujaron La golpearon Le dijeron Que a alguien Deforme No podían atender Que tenían Que tenían miedo O sea Como Profesionales de la salud Pueden Tratar de esa manera A un ser humano Y dejarse llevar Por los estereotipos O por los perjuicios ¿No? Y esto es Muy repetitivo Por esos momentos De poder cambiar Pero bueno Además de Garantizar el derecho Fundamental A la educación Y a la salud Creemos que es necesario Garantizar el derecho Fundamental Al trabajo De las personas trans Por eso proponemos Capacitaciones técnico Productivas Para personas trans Y un cupo Y un cupo laboral Ascendiente al 1% Por lo menos En el sector público Para una de estas medidas Lo que buscan No es quitarle El trabajo A alguien Sino Generar Más puestos De trabajo Y permitir Que parte De esos puestos De trabajo Sean ocupados Por personas trans Lo que estoy planteando Yo es una medida Afirmativa Para poder garantizar Derechos fundamentales Que son tan necesarios Para poder asegurar Una vida digna Una vida plena Cuando se sufre Transfobia ¿Qué crees Que hay de parte De las personas? ¿Es una mezcla De que ignorancia Miedo? ¿Por qué rechacan Tanto a las personas trans? ¿Qué crees Que hay en el fondo No sé De su alma? ¿Qué generan? Te lo has dicho Yo creo que hay una mezcla De varios factores ¿No? Uno tiene que ver La falta De información Otro tiene que ver La formación Que se ha recibido Otro tiene que ver Los prejuicios Creo que también Tiene mucho que ver Los referentes Que hay en este país Hay muy pocas Personas visibles Dejando clara La necesidad De tener que respetar A las personas ¿Por eso la importancia De visibilizar A las personas trans? De visibilizar A las personas trans Pero también De asumir La lucha Por el respeto De los derechos Y el reconocimiento De los derechos De todas las personas No necesita ser Una persona trans Para acompañar La lucha Contra la transfobia No necesita ser Una persona afro O andina Para acompañar La lucha antirracista Creo que es momento De abrazar Todas las luchas De entrelazar Nuestras agendas Y de aprender Un poquito De esta crisis sanitaria ¿Cómo hemos logrado Sobrevivir Hasta ahora A esta situación Tan difícil Y tan compleja? Ha sido de manera Colectiva ¿Qué han hecho Los que menos tienen En muchos rincones Del país? Sacar adelante Hoyas comunes Sacar adelante Procesos de procesos Que nos permitan Garantizar la alimentación De la ciudadanía Eso debe ser El factor Que nos impulse A poder construir La igualdad Que nos impulse A poder Empujar una economía Pero una economía Basada en los cuidados Basada en la vida Una economía Que no se basa En el extractivismo Sino que nos permita Diversificar Esos sistemas productivos Que han sido olvidados Cuántos sectores productivos Como la agricultura El arte O el turismo Han sido olvidados A lo largo de estos años Es momento De poder voltear A ver a los pequeños Campesinos Y campesinas Por eso propongo Una segunda reforma agraria Para darles Una mejor calidad de vida A esos pequeños campesinos Que hoy A la edad de 85 90 95 años Siguen labrando la tierra Y mueren Sin una pensión De jubilación En medio de la miseria Y la pobreza Eso es totalmente injusto Te agradezco por venir Espero la hayas pasado bien Te deseo mucha suerte Y que ¿Por qué vas a votar Por el presidente? Por ver Por la única candidata Responsable Libre de denuncias Libre de todo acto De corrupción Y que le propone Una salida feminista A esta crisis Que nos garantiza Un gran cambio Y que se ha comprado Nuestros derechos No por cálculo político Ni por una apuesta electoral Sino Por convicción Que ha venido demostrando Desde que era congresista A lo largo de todos estos años Creo que es momento De darle paso A una mujer progresista A una mujer De una izquierda Como la de Marilena Moyano De esa izquierda Que luchó Por los derechos laborales De esa izquierda Que luchó Para que las mujeres Puedan ir A estudiar De esa izquierda Que va a defender Los derechos Y la igualdad Creo que es momento Además De marcar historia Este 11 de abril Marcando JP Y escribiendo El número 13 Votemos sin miedo Votemos con amor Vota por la igualdad Muchas gracias Por estar acá Muchas gracias a ti corazón Un abracito Listo No te lo quites todavía Cortamos tío Vamos a cortar las cámaras Hoy se me durmió el pie ¡Aaah!